Definitivamente esta eliminación de la casa de los famosos estuvo más que potente. Bueno, vamos a hablar de algo que aconteció que muchos en redes sociales se alegraron y otros quedaron muy tristes. Y fue la permanencia de Omar, aunque en el posicionamiento varios participantes se pusieron detrás de él para que se fuera. Fue el caso de Ornella, la segura de Karen, también fue Diana Ángel y Pantera, pues este pasó por encima de los deseos de estos participantes y sigue en competencia. No pudo evitar la emoción, se arrodilló, le agradeció a Dios y dijo que iba a seguir compartiendo ese mensaje. Entró muy horondo y feliz a la casa, mientras algunos de sus compañeros estaban pues bastante tristes esperando la llegada de otros participantes. Le siguió, por supuesto, Alfredo con un 20% y Omar tuvo un 24%, o sea que no hubo mucha diferencia de votos entre estos dos. Juan David tuvo un 18,40%, o sea que era muy mínima la diferencia de votos. Lo cierto es que por ahora para los que querían que se fuera a Omar, definitivamente este personaje va para largo en la casa de los famosos. Y para los que lo apoyan, pues por supuesto tenían razón en que se iba a quedar, porque sabemos que es una persona que tiene más reconocimiento que algunos de los participantes que están dentro de la casa de los famosos, por más de que a muchos no les guste el ruido y la actitud que tiene este dentro de la casa. ¿Qué opinan ustedes de esto? Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios. Y los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B de Pesos.